Buenos días, madre, ¿cómo está? Cuénteme. Bien, ¿me puedo llevar por favor aquí al sector San Joaquín? Sí, madre, con mucho gusto. ¿Desea alguna ruta o la llevo? Bueno, madre, inicia el tasímetro y vamos. De las conversaciones habituales que se dan en un taxi mientras se llega al punto de destino. ¿Y la movilidad ha mejorado, ha disminuido, se ha vuelto más compleja en estos días? Un poquito, se vuelve compleja como a raticos, porque de todas maneras hay mucho particular en la calle, entre esos son los tacos, sí, usted sabe que ellos les quitaron el pico y placa, todo eso, entonces están libres, entonces hay muchas congestiones en cuestión de eso. Ella no es una taxista común y corriente, ella es una mujer que tiene un carisma, una empatía, una sensibilidad y una capacidad de salir adelante única, una mujer que representa la berraquera de las mujeres paisas. En la edad de seis años, me dio poliomilitis. ¿Qué es poliomilitis? Poliomilitis es una fiebre que a usted le da muy fuerte y se le van los huesos. Al hiciera los huesos, le mata las defensas. Al matarle las defensas, queda la parte donde le da a uno, queda sequita. Tener una discapacidad nunca fue un impedimento para ser una mujer alegre y trabajadora. Y después de sobrellevar esta enfermedad, pues manejar un taxi y adaptarse al ritmo de la movilidad de la ciudad, no le iban a quedar grande. Y así se lo demostró ella misma y a muchos de los que no creían en sus capacidades. Los compañeros de Etacia sí me decían que yo no aguantaba sino por ahí 15 días o un mes y mucho. Y yo les dije que qué le hace que todo en la vida era experiencia, pero que yo iba a ensayar, que me quedaba el consuelo, que yo iba a ensayar. De que yo no había dicho no soy capaz, no. Entonces ensayé y vean, y en la ensayadita llevo 14 años. Según cifras del Registro Único Nacional del Tránsito, RUNC, en el país hay un total de 25.160 mil licencias de conducción con algún tipo de restricción, como conducir con aparato ortopédico, el diseño especial del vehículo, conducir con lentes y modificaciones de espejos, entre otros. Es difícil porque es difícil, porque por ejemplo una persona normal, puede manejar un carro, las cinco cosas, con los pies y las manos. Mira que a mí me da más dificultad, ¿por qué? Porque todo es con las manos, pero sin embargo me defiendo. Y no he visto el primer usuario que se me queje, que ya usted no sabe manejar, o qué miedo, o algo así. Hablar de inclusión en la calle es pensar en mejorar las estrategias para vincular y compartir en las vías, en los carros de servicio público, con personas con discapacidades sensoriales y físicas, que se sientan con autonomía, seguridad y en igualdad de condiciones. Por supuesto, cumpliendo con la normatividad y exigencias del Código Nacional de Tránsito. Yo conduzco el carro de esta manera, mire, en la izquierda tengo close y acelerador, míralo acá a la izquierda, tengo close y acelerador, ¿sí lo veo bien? Bueno, en la derecha tengo freno, cambios y cabrilla. ¿Cómo es la cabrilla? Si yo voy a voltear o voy a parar, algo así, mando la mano. La sostengo con... ¿Cómo me llama esta palmita aquí? Bueno, con la mano. Bueno, así. Eso son lo... Así es como yo conduzco el carro. Las adaptaciones del vehículo deben permitir al discapacitado alcanzar todos los mandos para conducirlo, disponer de suficiente fuerza para actuar sobre todos ellos, ser capaz de reaccionar lo suficientemente rápido en una situación de emergencia y coordinar todas las operaciones de control del vehículo. Eran poquitas las personas discapacitadas que habían y que se arriesgaban a manejar. Es más, yo creo que yo acá en Medellín, y yo averiguaba en el tránsito, y en el tránsito también me lo han dicho, soy la única mujer discapacitada que manejo. Hombres hay varios, porque hombres hay varios, pero así mujeres, mujeres, soy yo. Zeneira, a pesar de su responsabilidad y habilidad en las manos, no se salvó de pasar algún susto en un taxi como conductora. Ahí en Villanueva una señora me puso la mano y me dijo, voy urgente para una cita, una señora en embarazo. Me comí un pare en Prado Centro, y acabé el carro donde yo iba y un nueve. Acabé dos taxis, el mío y otro carro. A la señora no le pasó nada. Yo todavía me quedaron cicatrices. Cada día tiene un aprendizaje, cada situación lleva una enseñanza, y esta taxista siempre saca lo positivo en cada momento. ¿De qué me sirvió a mí como conductora ese día? Me sirvió a mí de experiencia. Se nos lleva sino cuatro meses de conducir, de estar en la calle. Me sirvió de que a mí la gente, el usuario, me dice, voy de afán. Tengo dos minutos, tengo tres minutos, tengo cinco minutos, y porque me ha pasado muchas veces. No, madre, baje, se coja un avión. Manejar taxi implica jornadas de trabajo de 14 hasta 16 horas para poder hacer las liquidaciones del dueño del taxi, la gasolina y, por supuesto, la del conductor, además de sobrellevar el ritmo que tiene la ciudad. ¿Cuál es el estrés mío? Más que todo, la gente imprudente. Para mí, ¿cuál es la gente imprudente? Muchas veces pasa los motorizados. Los motorizados, ellos van donde van. Ellos nunca piensan que tiene hijos en la casa, tiene quien los espere, no. Ellos, para mí, para mi personalidad, son muy bruscos. Muy bruscos para manejar. ¿Cuál es el otro estrés? De que cogió el particular y no hace sino chatear. A mí no me desespero, yo soy una persona muy relajada. A mí no me desespero, yo me puedo quedar una hora, dos horas en un taco, a mí me da igual, porque yo tengo paciencia. Y continuamos avanzando en verde mientras pasamos por San Juan, La Alpujarra, para llegar a la avenida del Poblado, mientras Eneida nos da algunos consejos de movilidad. Entonces, debemos de andar con los cinco sentidos, no con tres, ni con cuatro, ni con cinco. ¿A qué me refiero yo? De que cuando uno se monta un carro, un vehículo, a cualquier vehículo, uno debe de concentrarse, es para dónde va. No a pensar en el vecino, ni en la vecina, ni en el chisme de atrás, no. Tenemos que tener los cinco sentidos completos, aquí al frente, aquí en una cabrilla, y mirando para el frente y para los lados. Para conducir un vehículo de forma segura y responsable, se requiere de concentración y, por supuesto, el uso de los cinco sentidos por parte de quien está sentado frente al volante. Bueno, muchachos, creo que aquí vamos ya acabando recorrido. Manejar concentrados y sin distracciones, ser amable y cordial con los usuarios, respetar a todos los agentes viales, hacen parte de una verdadera cultura vial. Bueno, hemos sabido llegar a nuestro destino, espero que todos sigamos cumpliendo las normas de tránsito, que seamos con más pasivos, que seamos más conscientes para manejar, evitando esos celulares, evitando tromar los pensamientos. Esperemos que se cumplan todos los sueños, mire la persona que soy yo, mire cómo soy de valiente, mire que no me achicopalo para nada, siempre soy con la misma sonrisa, el mismo genio. Tenemos que tener mucha paciencia, acuérdense de la movilidad del tránsito, tener mucha paciencia, ser alegres. O sea, sí, fíjense en bien en mi verdad, yo como soy, que yo nunca cambio de actitud. Admiración y respeto por cada una de las historias que el semáforo se encuentra en las calles. La invitación es a tener empatía por el otro, a respetar las diferencias y, por supuesto, a cumplir las normas de tránsito. Estás en alerta amarilla cuando desconoces de las aplicaciones que existen para facilitar la movilidad en la ciudad. En esta oportunidad vamos a hablar de Waze, una aplicación para la movilidad y el tráfico que se creó como una herramienta de navegación social para carros particulares. Esta aplicación permite informar a la comunidad sobre accidentes, controles policiales, vías bloqueadas, condiciones meteorológicas, entre otros. Waze recoge esta información y la analiza al instante para proporcionar a otros Wazers o usuarios de esta plataforma la mejor ruta para llegar a su destino a cualquier hora del día. Es importante que conozcan que el solo hecho de conducir con la aplicación Waze abierta en su dispositivo ya están compartiendo información en tiempo real del recorrido, información que es utilizada por la aplicación para conocer el estado del tráfico y la estructura de las vías y de esta forma estar actualizando la información en tiempo real. Recuerden que deben tener la conexión de datos activada en su dispositivo móvil para que todas las características de Waze funcionen. Sin una conexión a Internet no podrás localizar ninguna ruta ni desplazarte por ella. Esta aplicación está disponible y se puede descargar de forma gratuita para iOS 11 y versiones posteriores y para Android 6 y versiones posteriores. Y debe disponerse de GPS y conectividad 3G, 4G o 5G. Estás viendo el semáforo. Tener conocimientos básicos de los cuidados y mecánica de bicicletas es fundamental si eres un ciclista aficionado, de alto rendimiento o sencillamente si la bicicleta es el medio de transporte. En esta ocasión nos pusimos en alerta amarilla y recorrimos una de las ciclorrutas para buscar a algún mecánico de bicicleta que nos brindara algunos consejos para montar de forma segura. Reparando bicicleta todo el que pasa por la ciclovía que necesite el servicio. Bueno, acá viene mucha gente a que lo desvare con el despiche de la bicicleta. Muchas veces también se le zafa la cadena para graduarle los frenos. Él es don Armando José Acosta, uno de esos personajes que se encuentran cerca de las ciclorrutas y que ha salvado a más de un ciclista de llegar a su destino con la bici en la mano. Recuerda que puedes estar en alerta amarilla si no sabes cómo despinchar una llanta de una bicicleta. Ellos llegan, uno tiene que hacer esto. Sí, uno tiene que hacer esto. Estoy sacándole el neumático para poderla parchar. Las llantas se pinchan porque están desgastadas o por un elemento cortopulsante en la vía, un chuzo, un vidrio o un alambre, entre otros elementos. Estoy haciendo esto para conseguir el huequito de la llanta, del neumático. y así lo aquí agarro y de donde está el hueco agarro la lija y entonces empiezo a donde está el hueco. Esta es una labor que lleva varios procesos, liberar la rueda del marco de la bicicleta, retirar el neumático, encontrar la fuga, cubrir la zona con el pegamento para poder poner el parche y verificar que la llanta sí quede bien. Estas son solo algunos de los pasos que se deben hacer. Ahorita estoy echándole la pega para posteriormente pegarle el parche. Vamos a que se seque un poquito que quede exactamente en el centro del huequito. Después que yo le echo la pega, la pega con el aire, ella echa una burbujita y uno se da cuenta dónde queda el hueco y entonces ahí pega el parche. O sea, para que no se te pierda el huequito, que no te quede rodado el parche. Un error muy común a reparar un pinchazo es no revisar el interior y por supuesto la parte externa en busca del objeto que chozó la llanta para que no vuelva a suceder lo mismo. Ten presente que lo recomendable es cambiar el neumático luego de dos o tres parches. Mucho después que después que él tiene dos o tres parches lo cambian porque con el tiempo ellos se pueden levantar. Bueno, aquí proseguimos, hemos dejado, revisamos la llanta, nos voy a tener alguna bullita ahí, algún vidriocito y estamos en el huequito donde va la bárbula y la vamos introduciendo en neumático. Diariamente, don Armando atiende cerca de diez ciudadanos que presentan alguna falla con su bicicleta. El nivel de aire en las llantas siempre debe estar en su punto óptimo y la presión de estas deben ser suficiente como para aguantar el peso del ciclista. Las ruedas con mucho más aire pueden ocasionar serios problemas, un riesgo alto de que la llanta se explote, menor control en la acción del frenado y mucho más rebote en terrenos irregulares. Cuando la presión de la llanta es demasiado baja, se tiene una menor eficiencia en los desplazamientos, menor control en la acción del frenado, mayor rozamiento y riesgo que la llanta en cualquier momento se pinche debido a lo cercano que puede resultar el neumático de la propia cubierta. Gracias mi hermano por encontrarlo a ustedes por acá muchas veces no trae un inflador, está pues uno como embalado y ustedes con la labor de ustedes le facilitan a nosotros la vida porque uno muchas veces se va a dar y todo ese tipo. Sí señor. Andar en bici es una de las actividades recreativas más saludables y sostenibles, ya sea para recorrer la ciudad o para practicar alguna disciplina en específico y por esa razón se deben de tener unos cuidados constantes y conocer qué se debe hacer en caso de pincharse la llanta o soltar la cadena. Podemos preparar una bicicleta para salir a montar. Primero tenemos que revisar los frenos que los frenos estén buenos, que estén en buen estado. Segundo revisar las llantas. Tercero revisar la cadena, lubricar la cadena que te trabaje bien. Cuarto, revisar el sillín, revisar los pedales, que la bicicleta ande bien, que no quede frenada. Bueno, ese es un consejo que le doy a todos para que estén a montar sin ningún problema en la vía. La invitación es a que como dueños de un vehículo, moto o bicicleta seamos responsables y se realicen las revisiones diarias necesarias para estar más seguros en las calles de la ciudad. Medellín se ha convertido en un corredor vial por el que pasan todo tipo de carros que transportan alimentos, mercancías y en muchos casos sustancias peligrosas. Por esta razón, es importante conocer la normatividad que rige este tipo de vehículos. Y si no conoces los requisitos que se deben de cumplir, entonces estás en alerta roja. Cuando un vehículo que transporta mercancías peligrosas transita por cualquier eje vial en la vía pública en el país y dependiendo de la mercancía que transporte, pues lógicamente se solicitan una serie de documentos. En el caso tal de este que es un líquido inflamable, él me debe enseñar a mí lo que es la tarjeta de emergencias y debe enseñarme también la guía de transporte de combustibles porque en este caso ese vehículo me está llevando, me está transportando un líquido inflamable. Es necesario cumplir con diversos requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera, como la tarjeta de emergencia, los datos de seguridad del producto, el plan de contingencia. Esto con el fin de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad, proteger la vida y el medio ambiente. Entonces aquí ellos nos presentan por ejemplo un plan de contingencia. Ese plan de contingencia tiene que ver precisamente con el hecho de qué hacer en caso de presentarse una situación adversa, por decir, un incendio o un conato de incendio y entonces tiene lo que llamamos también un algoritmo de qué hacer el conductor, a quién tiene que llamar, cómo cerrar la vía, cómo hacer es lo que tiene que ver con la disposición del material de derrame. Adicionalmente, el conductor debe portar el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para vehículos que transportan mercancías peligrosas. Este documento acredita que la persona está capacitada, preparada y autorizada para la operación de este tipo de carros. Aquí, por ejemplo, él me enseña, me está enseñando la hoja de datos de seguridad. La hoja de datos de seguridad contiene, está compuesta de 16 ítems o 16 secciones donde en cada una de ellas me determina, por ejemplo, qué producto, cómo se llama el producto químico, el número de emergencias a quién llamar, me habla acerca de un número de las Naciones Unidas que determina un número de cuatro dígitos que me determina cuál es el producto que lleva, el nombre del producto, me habla, por ejemplo, cuál es la composición o información de ingredientes, la identificación de peligros. El conductor durante el viaje es el responsable de la conservación y el buen uso de los equipamientos y accesorios del vehículo, además de garantizar que los rótulos de identificación de la mercancía, placa de número UN y las luces reflectivas permanezcan limpias y en un buen estado que permitan su plena identificación y visibilidad. Ahí tenemos lo que es allí el rombo, en este caso como es un líquido inflamable de la clase 3 y cuando hablamos de las mercancías peligrosas tengamos en cuenta que son nueve clases, tenemos la clase número uno que sería en este caso los explosivos, la clase número dos que tiene que ver con los gases, la clase tres con los líquidos inflamables, las cuatro con los materiales inflamables, la cinco que hablamos, la clase cinco que son los oxidantes o los peróxidos orgánicos, la clase seis que hablamos de las sustancias infecciosas y lo que tiene que ver con las sustancias que tienen que ver con la parte tóxica, la siete que tiene que ver material radiactivo, la ocho de los corrosivos y la nueve que tiene que ver con elementos o con materias varios, varios o lo que llamamos en este caso pues aquellas mercancías que no están encasilladas en los ocho grupos antes mencionados. Los planes de contingencia definen los procedimientos teniendo en cuenta que la más alta prioridad va dirigida a proteger y preservar la vida humana amenazada por un incidente, luego las fuentes de abastecimiento de agua potable y para consumo y de ahí los recursos de alto valor ecológico entre otros. En materia de transporte las infracciones pueden ir entre uno y 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la sanción y por lo regular siempre cuando un vehículo de transporte material peligroso no cumple habría la posibilidad de la inmovilización lógicamente teniendo en cuenta la carga que se transporta porque esa carga inmovilizar un vehículo con la misma pues genera riesgos entonces ahí vemos el tema lo que tiene que ver con el trasiego de la carga o el descargue de la misma o lo que es el trasvase o pasar esa carga de un vehículo a otro porque ese vehículo debe estar vacío. Es importante saber que las sanciones por incumplir algunos de los requisitos al momento de movilizar sustancias peligrosas pueden llegar a impactar a toda la cadena de transporte. ¿Y a quién sancionan? Pues a todos los que hacen parte de la cadena de transporte a la empresa de transporte al destinatario de la carga perdón al remitente de la carga al destinatario al conductor al propietario del vehículo tenedor del vehículo La invitación es a tener los documentos exigidos por la norma a tener conductores responsables y capacitados para no poner en riesgo la vida de las personas y evitar los daños ambientales y emergencias ecológicas en caso de un incidente vial de laær incorporación de la carga en el vehículo de la construcción de la carga en el vehículo linado las Hart